Hola que tal, buenas tardes, estamos aquí en la rodadora de espacio interactivo de Ciudad Juárez Estamos en uno de los tres entornos que viene siendo natural De este lado tenemos lo que viene siendo tormenta, una de nuestras exhibiciones Aquí tenemos otra de nuestras exhibiciones llamada insectos Aquí tenemos un alebrije, si les gustaría venir a conocerlo visiten la rodadora Aquí tenemos muchas exhibiciones y que se la pasen chido